¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue No les bajamos Más nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres ¡Rego! Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres ¡Rego! ¡ kali Un, dos, tres ¡De Bad! Peque wasnas ¡Toca la teta Esquina, beber Me Jahren, debajo T Volunteer Y ahora Off ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video